25 días desaparecido. Es un caso que verdaderamente ha puesto a todos bajo la lupa, sobre todo a la gente de su entorno. Y la información que compartíamos de última hora tiene que ver con esto que vamos a decir, la revelación, la del ADN que han encontrado en la camioneta. Encontraron ADN de un varón en la camioneta del principal acusado. Por lo tanto, lo que va a hacer ahora la justicia es compararla con saliva extraída a los padres del nene desaparecido. Ese ADN fue hallado en la Ford Ranger del principal acusado en este hecho. Importante revelación que se dio a conocer ahora en las últimas horas en el expediente que busca esclarecer la desaparición de Loan Danilo Peña de 5 años. La pericia en la Ford Ranger de Carlos Pérez. ¿Quién es Carlos Pérez? Ustedes recordarán. El marino retirado, que es el principal sospechoso del caso. Bueno, este ADN hallado está apto para el cotejo, según lo que fuentes del caso han confirmado. La muestra aperitada fue encontrada en el guardabarro de la Ford Ranger. Es de sangre y contiene ADN masculino. Además, se supo que los dos pelos hallados en el interior del vehículo, en cambio, fueron considerados no aptos para cotejo. Es decir, no se los va a periciar. La mancha del guardabarro, entonces, se convierte en una señal esperanzadora, en una investigación que está marcada por callejones sin salida, con tres fiscales, cuatro fuerzas de seguridad involucradas, siete imputados y 25 días de trabajo de campo, pero sin ninguna respuesta sobre lo que pasó con el nene de cinco años desaparecido, el 13 de junio pasado, en Corrientes. Ojalá esta muestra sea la llave, es lo que dicen. ¿Qué significa que una muestra sea apta para el cotejo, que tiene la integridad suficiente para ser comparada con la muestra similar, para demostrar el vínculo familiar? Ahí van a poder cotejar con el ADN tomado a los papás de LOAN, para ver si se trata de una muestra de sangre del niño o de quién. Y fíjense que el hecho de que aparezcan rastros de sangre en el guardabarro de la camioneta, y en caso de que fuera confirmado que esa sangre puede corresponder a LOAN, tomaría severo nuevamente la hipótesis del accidente, una hipótesis que fue echada por tierra este fin de semana por una prima de LOAN, que dijo que a su mamá, a la Laudelina, la obligaron a confesar un supuesto accidente, a cambio de entregarle una casa, un auto y una moto. Su propia hija la incrimina en esto, que es prima de LOAN, hablamos de Macarena. Fíjate que Macarena tira abajo esa hipótesis, y este ADN hallado podría reavivarla. Vamos a ver qué es lo que se desprende justamente de esta prueba, mientras tanto, Fernando Burlando, el abogado, anunció que se va a Paraguay porque quiere también instalar el caso en el vecino país, cosa de justamente también seguir esa posible pista. Recordemos que él abona la hipótesis de que es un caso de trata de personas.